¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no me lo esperaba. Al ser una estatua Cepho gigante, pensaba que habría cosas Cepho dentro. ¿Un conector? Sí, tienes razón. Creo que podría sustituir el tuyo. Vamos a repararte. ¿Qué tal? ¿Quieres probar? Voy a por ti. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha podido colarse? ¡Te estás debilitando! ¡Te estás debilitando! ¡Has tenido suerte! Un poco de ayuda, BD. ¡Eres rápido! ¡Has tenido! ¡Has tenido! ¡Suscríbete al canal! Te veo. ¡Romperé tu guardia! ¡Romperé tu guardia! ¡Romperé tu guardia! ¡Romperé el tobillo de una forma muy rara! Deja de hacer eso. Le pone de los nervios. Sí, claro. Ahora mismo paro. Un estimulante, B. Bien hecho. ¡Alerta! ¡Ha sufrido daños! ¡Aguantad! ¿Cómo podemos superar eso? No eres para tanto. ¡Mira! ¡Mira! ¡Aguantad! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo conseguir un tiro limpio. Este es rápido. ¡Hay que plantarle cara al enemigo! ¡No falléis ahora! ¡Voy a acabar contigo! Por favor, ayuda. Justo donde duele. No, 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 no. No, no, no. No es rival para ti, ¿eh? Buen trabajo, BD. Aquí huele a aceite viejo. Perdona, colega, no eres tú. Es esta agua. El túnel se inundó de repente. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Los ves? El imperio no es lo único de lo que preocuparnos. Los aldeanos construyeron este monumento por los clones del Venator. Si supieran la verdad. El imperio no es lo único de lo que no es 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 lo que no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres echar un vistazo? ¡Ahí dentro había algo! Justo lo que necesitábamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!